Yo era un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar Pagué todas mis deudas y mi oportunidad de amar Sin embargo estoy tirado y nadie se acuerda de mí Me han ofendido mucho y nadie dio una explicación Ay si pudiera odiarlos lo haría sin ningún temor Pero siempre fui un tonto que creyó en la humanidad Ahora que estoy afuera ya sé lo que es la libertad Y ahora que puedo amarte, yo voy a amarte de verdad Mientras me quede aire, calor nunca te va a faltar Jamás volveré a fijarme en la cara de los demás Esa careta idiota que gira y gira para atrás Recuerdo muchas veces, rolando sobre la ciudad Pero es mejor ser muerto que un número que viene y va En mi tumba tengo distos y cosas que no pasan más Después de muerta, nena, tú me vendrás a visitar Después de muerta, nena, tú me vendrás a visitar Después de muerta, nena, tú me vendrás a visitar Muchas gracias Muchas gracias